Hola, mi nombre es Edurolev. Buenos días, soy Edurolev. Soy actor. Tengo 51 años, aunque parezco 26. Tengo perfiles. ¿Puedo girar? Mira. Y tengo dos manos. Un poco sucias porque estaba haciendo bicicletas. Se ha apagado mi foco. ¿Lo has visto? ¡Ay! Está parpadeando. No sé lo que pasa con el foco. Está caliente, como yo. No he hecho ningún anuncio para la competencia de productos para limpieza para hogar. Tengo la agencia Kailash. También soy locutor, coach de voz, fotógrafo, videógrafo y un montón de cosas. Videógrafo, sí, pero me parpadean las luces. Poco profesional. Tenía que re-hacer otra toma, pero soy un poco vago este domingo. Y cuando hacemos el rodaje puedo esforzarme mucho, ¿no? Esforzarme mucho porque me pagan mucho dinero. Pero hoy no me pagan, entonces estoy haciendo menos esfuerzos y parpadean las luces. Me da un poco igual. De todas formas, se me ve. Se me escucha. Tengo acento, ¿no? ¡Ay! Se parpadeó otra vez. Pero sé limpiar la casa. Yo tengo 80 metros cuadrados y limpio todo yo mismo todos los días y solo productos de la marca del anunciante. Yo tengo 80 metros cuadrados y limpio todo yo mismo.